El pasado 31 de marzo celebramos el cumpleaños número 44 del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. La conmemoración comenzó con un desfile por las calles de nuestro municipio y culminó con una serie de presentaciones artísticas y culturales. El pasado 31 de marzo se celebró el cumpleaños número 44 en la institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. Se empezó con un desfile por las calles de nuestro municipio en el que participaron estudiantes y profesores de preescolar, primaria y secundaria. Todos marchando en compañía de la banda marcial del colegio y una banda marcial de Tocantzipá. Luego en la institución se llevaron a cabo los actos protocolarios, entonación de himnos, oración y se realizó la posesión del contralor estudiantil. Para cerrar el día de celebración llegaron los actos culturales y artísticos, entre los que pudimos observar la presentación del grupo de porras, teatro, danzas, canto y la presentación del grupo de skate, conformado por exalumnos de la institución. También se hizo entrega de un reconocimiento a la memoria del doctor Jorge Enrique Huáqueta. República de Colombia, institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. A la memoria y en reconocimiento a doctor Jorge Enrique Huáqueta Caguá por su gran contribución con esta comunidad educativa como estudiante, padre de familia y primera autoridad durante sus tres administraciones elegidas por voto popular. Suesca, marzo treinta y uno de dos mil catorce. Recibe fluido y subtil entre tres minutos. Compañeros gonzalistas, no me queda más sino agradecer desde el fondo de mi corazón el haber tenido en cuenta la memoria de alguien que no hizo más sino luchar por la institución. Hoy en día el compromiso yace en cada uno de nosotros y les digo, vamos para adelante y en cada uno de ustedes y de sus hijos va el futuro de nuestro municipio y de nuestra institución educativa. Muchas gracias, compañeros gonzalistas. Esta es toda la información para hoy en la sección de entretenimiento y cultura. Los dejo con Manuel y Ginela en el estudio. Hasta pronto. Y hasta aquí su informativo Notisuesca, siempre con su gente. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y hacernos llegar todas sus noticias y denuncias a través de las redes sociales. Recuerden en Facebook que estamos como TV Suesca Nuestra Identidad, en Twitter como arroba TV Suesca y también pueden visitar nuestra página web www.tvsuesca.com Hasta la próxima. Desde el bello municipio de Suesca, en los estudios del canal comunitario, su informativo Notisuesca. Siempre con su gente. Gracias por ver el video.